Pasa los años, pasa tu vida, pasan los meses, pasan tus días Pasan las horas, también tus minutos, esto puede ser tu último segundo Oh, historia triste Oh, historia histórica Oh, historia final Bueno, ya estamos aquí en la semana del libro en catalán Y bueno, pues vamos a ver aquí que tenemos diferentes plazas que denominan Por ejemplo, esta es la plaza del libro Y la plaza donde va a concurrir el evento, el encuentro de bloggers y youtubers Va a ser aquí, que es la plaza de la escritura Ahí se puede ver Bueno, por aquí hay casetas y tal Y aquí tenéis la catedral de Barcelona Esta es la catedral que hay La ciudad condal Y por aquí podemos ver un poco las paradas de cada editorial Vamos a ver Dentro, o sea, va a ser a las once y media Y hemos llegado súper pronto Se supone que hemos quedado a las once en la catedral Así que ahora estamos pasando un poco el rato Y nos vemos Venga, hasta luego Simplemente se trata de decirlo De hablar, y lo que hacéis vosotros Pero a más a más, explicarlo, por ejemplo, cuando, a la ascensor Yo cuando pongo a la ascensor a casa no hablo mucho del tiempo Hablo de libros Entro y digo, al principio los vellos de la escala Me miraban de una forma muy extraña Pero ahora ya te van a ver en qué libros has llegado A la sala de la pedagogía Pero ahora ya lo he conseguido Entonces, llegarán, de aquí a dos días Ahora no, porque hace mucha calor ¿Os parece que hace mucha calor? Pero es psicológico Superación Yo podría hacer una pregunta Tú eres de aquí, de Barcelona No, soy de Pueblo Aquí no creo que tengas los problemas que el protagonista es troba en la vida Pero en cambio, ¿t'has podido sentir una mica reconeguda o no? Bé, he de dir que al principio Algú ha grabat molt de magia? Algú ha grabat molt de magia? Algú ha grabat molt de magia? Diferent En el caso de la sirena No ens enamoraríem mai I un món sense gent que se enamori És un món que no val la pena Llavors, jo el que vull és que us enamoreu dels llibres Reconeu el que hi ha més enllà de les llibres Que són les històries Perquè totes neixen d'una història real Mireu, les sirenes existeixen Muy buenas, bienvenidos una vez más aquí a Cultura de Ñigo Bejeros Bueno, si aguanta Bueno, pues ya hemos acabado todo Gracias, hemos acabado el encuentro de bloggers y booktubers aquí en Cataluña y en Barcelona ¡Viva! Y bueno, pues aquí tenemos a gente que... espontánea Vale, voy a hacer... No, no, mi spam, mi spam, aparta, aparta que es una olla de mi spam Y ahora vamos a tener un vermú Y ya... Deja de mi spam que se calle Eh... spam Eh... y eso... ¡Spam! ¡Spam! Vamos a comer... Elpinguinolector Elpinguinolector.blogspot.com.er Y bueno, calma Y hasta ahí vamos continuar Y eso, que bueno, después de la espontaneidad que hemos visto pues... Vamos a tomar un vermú tranquilamente Y eso, que bueno, aparte, pues eso, que nos vemos, vamos a ir a unas librerías y quizás os enseñamos Pero primer, vida cotidiana Exacto Vida cotidiana ¿No es spam? No es spam Hola, hola, sos la Irene, Aria Cervince, Arias, Figuales, Elpinguinolector, Elpinguinolector Elpinguinolector, 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 un gasto, un spam, un... Hola, pará Es spam Véns preparada, ara, eh? Véns preparada... Ah, jo vull estudiar el vídeo Hola, soy la Marta, del 20% de llibres... Es spam 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 En la cámara, sí? Has de... echt... Es spam Es spam Es spam Es spam Empire Ah, falta el del Banjo, que siempre toquen. Es ríes, voy a ir a beber. ¿Veux? Ya me escaneo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.